El ecólogo Fabio Huitrago describe la situación actual de la pesca y el daño que causan los mares que posee el país. Bueno, la situación con la pesca en el mar es preocupante. Yo describo la situación actual como que estamos en guerra con el mar y de hecho estamos ganando la guerra porque nos estamos acabando los recursos marinos, tanto en el Pacífico como en el Caribe. En el Pacífico tenemos pesca con bombas, es decir, estamos bombardeando el océano para tratar de sacar la mayor cantidad de peces que se pueda. Además de eso, tenemos cualquier cantidad de kilómetros de transmayo que se ponen todos los días para tratar de capturar a los peces que transitan por las aguas nacionales. Además de eso, tenemos barcos que están haciendo pesca con palangre. El palangre es una línea larga que tiene múltiples anzuelos y son kilómetros y kilómetros de palangres que se están poniendo en el mar que están capturando las especies un poco más grandes. Además de eso, tenemos barcos de arrastre que están viniendo incluso desde Costa Rica para tratar de capturar camarón. Y lo que están haciendo es arrastrando una red por el fondo de los océanos del Pacífico nicaragüense acabando con todo lo que se encuentra sobre el fondo. Es decir, los bombardeamos, los atrapamos con redes, les ponemos miles de anzuelos, les pasamos redes de arrastre y cada vez la cantidad de pescadores en el Pacífico está en aumento. Buitrago resaltó que no hay vestigios de las autoridades correspondientes para amainar los desastres ambientales que provoca la pesca. Bueno, el problema radica en que no existen en este momento señas de que pueda haber una voluntad desde las autoridades correspondientes para poder rectificar el rumbo que lleva el desastre ambiental que estamos teniendo en el mar. Entonces, primero necesitamos tener autoridades que hagan cumplir la legislación nicaragüense. Tenemos una legislación bastante completa, sin embargo, no hay voluntad de cumplirla. Segundo, necesitamos tener definiciones y roles claramente definidos para las diferentes instituciones. Ahorita hemos estado hablando de la declaración de un área protegida muy grande en el Caribe de Nicaragua, sin embargo, no hay definiciones claras de a quién le corresponde la competencia y quién va a ser el responsable dentro de las instituciones del Estado por manejar y conservar esta área. Y de hecho, no se le ha asignado presupuesto, no tiene recursos humanos disponibles ni tampoco medios logísticos, embarcaciones, motores, etc., para poder controlar, regular, patrullar, vigilar lo que está pasando en esta área protegida. Para Noticias 12, Helmut Canales.